Sé que nunca va a acabarse el lío No estoy triste ni furioso, estoy vacío Si yo mis promesas, todas las he cumplido Dime tú si yo merezco este castigo Pago por las calles, por la madrugada Con esta condena no se puede caminar Tengo que mirar de quien me vengo enamorado Me muero yo si no es verdad Que en tremendo lío, que lío me he metido Y esta noche tengo a bien soltarme y darme con la madrugada No vengo a ronearme, a querelarme Vengo a liberarme Esta noche tengo a bien soltarme y darme con la madrugada Vengo a entregarme y delatarme Vengo a desatarme Esta noche vengo a reintentarme y verte de una vez Esta noche vengo a declararme Vengo pa' quedarme Y no hubo señales Fui, fui desprevenido Mi arritmia a la guerra Lo que antaño llegó Vengo creyendo que iba a quemarme Y casi me muero de frío Pesa la mentira Pesa la verdad Pesa el lado tanto Que no puedo andar en paz La única verdad que hoy yo me quiero Yo emborrachado Me muera yo si no es verdad Que el tremendo lío, lío me he metido Esta noche tengo a bien soltarme y darme con la madrugada Vengo a entregarme y delatarme Vengo a desatarme Esta noche vengo a reintentarme y verte de una vez Y a verte de una vez Esta noche tengo a bien soltarme y darme con la madrugada Vengo a entregarme y delatarme Vengo a desatarme Vengo a desatarme Pero que vengo a reinventarme Esta noche vengo a reinventarme y verte de una vez Y a verte de una vez Bailao Esta noche vengo a declararme Pero que vengo pa' quedarme No sé si te lo he dicho pa' lo que vengo Para lo que vengo Para lo que vengo Esta noche tú de aquí no sales soltera Me mueras Vengo pa' quedarme Hoy me escapo yo contigo aunque me manden a galera Vengo pa' quedarme Vengo saltando murallas Me pide el cuerpo la calla Para lo que vengo pa' quedarme Vengo pa' quedarme Pero que vengo Vengo pa' quedarme Vengo a esta noche aquí en mi casa Yo tiro tremenda guasa Y tengo Hoy tengo Esta noche tengo a bien soltarme Y darme con la madrugada Vengo a entregarme y delatarme Vengo a desatarme Vengo a desatarme Esta noche vengo a reinventarme Y verte de una vez bailar Esta noche vengo a declararme Vengo Vengo a estar Música Esta mujer mía que no me deja vivir Que se consume primito, si salgo pa' ahí Con mis amigos me borrachéan Que no hacen nada, que no hacen nada Veremos luego la que me espera, que más me da Es lo que hay, si no me saben, ten, ten Que cojo mi borrico y me la dejo ¿Van de mi mai? Mi charelo, mi charelo De mi mai, oh mai, oh mai Mi charelo, mi charelo Mi charelo, mi charelo De mi mai, oh mai, oh mai Mi charelo, mi charelo Mi, oh mai, oh mai, oh mai Vive tu vida que del día yo paso Ya me cansé y quiero sacer y bato En soltería me quedo Donde mi mai, mi charelo Mi, oh mai, oh mai, oh mai Aunque me tenga la cabeza loca Aunque me ve si no pase las horas Pero ya esto sí que como ya es hora Vivo la vida, mi, oh mai, oh mai Aunque me tenga la cabeza loca Aunque me ve si no pase las horas Pero ya esto sí que como ya es hora Vivo la vida, mi charelo Mi charelo, mi charelo De mi mai, oh mai, oh mai Mi charelo, mi charelo De mi mai, oh mai, oh mai Oye, yani, 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 aquí esta banca se prendió La chiva No 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 me quina Ay, no le chacó, no le chacó, no le chacó No le chacó No vale la pena, no vale la pena No vale la pena No me quina No me quina Ay, no le chacó, no le chacó, no le chacó No me quina ¡Suscríbete al canal!